Bueno, terminada ya la sesión del Honorable Consejo Municipal, lo retenemos unos minutos más a Matías Satorés, presidente del Cuerpo, para saber cuáles fueron o cuál fue uno de los temas que se abordó esta mañana en una reunión realizada con la jueza Julia Costa. Buen día, Matías. Buen día, ¿cómo va, Estela? Bueno, esta mañana hubo dos temas, en realidad, que charlamos con la jueza. Una era una ordenanza de deliveries que regula la actividad de deliveries, que era una ordenanza presentada por el concejal Jorge Cuello, y la otra era un proyecto de ordenanza de un registro de infractores ambientales. ¿Cómo es eso? La de delivery te la dejo para que lo hables después con Jorge, vamos a ver el tema de la de infractores. Es una ordenanza que, bueno, estipula algunas cuestiones con respecto justamente a los infractores ambientales y establece un registro. Y además establece cuáles son las sanciones o alguna de las sanciones, más allá de que hay sanciones, por ejemplo, como la económica, que son cuestiones que quedan, digamos, para la maneja del tribunal de falta, ¿no es cierto? Pero bueno, establece también cuáles son las otras sanciones para determinadas infracciones. Hay todo un nomenclador, que obviamente no me lo acuerdo de memoria, pero se divide en varios tipos de infracciones, lo cual lo que se charló fue de hacer una división solamente entre las graves, las más graves y las menos graves. Y después, para el tema de los montos, hacer referencia a otra ordenanza que es la que establece las unidades fijas para determinadas multas. Por ejemplo, ¿quién sería un infractor ambiental en nuestra ciudad? Bueno, algo, vamos a algo que sucede todos los días, por ejemplo, alguien que transgrede en el factor ocupacional de suelo, lo que se llama el FOS, bueno, ese es un transgresor ambiental, por ejemplo. ¿Alguna empresa que contamine, tirando fluidos? También es un infractor ambiental, exactamente. Bien. Es bastante amplio, por eso tomamos la decisión de, en una próxima reunión que tengamos, dividirlo en esto, ¿no? En cuáles son más graves y menos graves, porque como son tantas, entonces, bueno, tomamos esa determinación, la jueza estuvo de acuerdo, y después, bueno, ella evalúa dentro de esa división cuál es el monto basándose en la ordenanza justamente de unidades fijas, ¿no? Debe tener también importancia la reincidencia. Exactamente, sí, totalmente. Pero eso es lo que después va a evaluar justamente la jueza con respecto a la ordenanza que ella tiene. A ver, una persona que es reincidente por primera vez, no es lo mismo que una persona que reincide cuatro o cinco veces. Entonces ahí va a tener otras sanciones, va a tener otras multas, va a tener, ¿se entiende? Diferentes castigos. No quería decir esa palabra castigo, pero... No, lo dije yo. De alguna manera es penado, digamos. No es la primera vez que se hace esto, ¿no? Con las juezas, es decir, consensuar, tratar de que las ordenanzas vayan de la mano de lo que la justicia puede aplicar o debería aplicar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente porque, bueno, después si no nos encontramos... ¿Con algún vacío legal como ha ocurrido? Sí, con algún vacío legal. Que puede haber también porque uno a veces trata de abarcar todo, pero no llega porque siempre algo queda en el tintero, ¿no? Pero sí, por lo menos, que lo que se regula, lo que se legisla, le permita después o sea realmente aplicable al momento de que sea necesario.